... Sin mayores inconvenientes, la policía de Tucumán solamente prestaba colaboración al juzgado electoral y al comando electoral, el comando electoral en mano del coronel Romero. Bueno, la verdad que con absoluta normalidad, más allá de las denuncias o algunas denuncias que ha recepcionado el fiscal, en la cual la policía y las fuerzas federales han actuado, pero la verdad que es una jornada bastante tranquila. En el día de la fecha se ha logrado recapturar a cinco personas que tenían periodo de captura dentro del dispositivo de seguridad que se había armado para el día de hoy. Es algo normal en donde siempre se procura este tipo de trabajo, bueno, la verdad que con un resultado exitoso.